El viento pasa y voy sin dirección El mundo gira una vez más igual que mi corazón Y yo vuelvo a ese lugar donde quedo sin salida Y todo, todo, todo da vuelta Todo alrededor de tu amor Todo, todo, todo me dice Que hace frío sin tu calor Y nada cambia volviendo a presentir Por dentro y fuera todo habla de ti Las horas pasan y estoy como al revés A la distancia te miro y no me ves Otro día que se va Y me deja sin salida Todo, todo, todo da vueltas Todo alrededor de tu amor Todo, todo, todo me dice Que hace frío sin tu calor Y sentir que el tiempo pasa Ya no estás en mí Y sentir que el mundo cambia Y ya no estás aquí Ya no estás aquí Todo, 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 todo da vuelta Todo alrededor de tu amor Todo, todo, todo me dice Que hace frío sin tu calor Y todo, 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 todo da vuelta Todo alrededor de tu amor Solo, todo, 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 todo de tu amor Solo, todo, todo de tu amor Solo, todo, todo de tu amor Solo, todo de tu amor Solo, todo de tu amor Solo de tu amor